¿Cómo estás señor Sener? Qué gusto verlo, siempre trabajando. ¿Qué nos puede decir de los proyectos que haya? ¿Un nuevo trabajo? Soy el sin proyectos. ¿Por qué? Pero sí debe de tener, a lo mejor, un negocio. No, dame trabajo. Pero ahorita nos cuenta, señor. Gracias. O sea, ya se va a volver productor. ¡Qué lombre! Oiga, pero ¿cuándo regresa a la pantalla? Ya lo extrañamos. ¿Ha habido papás? Pues cuando produzcas una novela. Exacto, Juan Osorio, con Nicandro. ¿Qué sientes de que tu público no te olvide, Sergio? A pesar de que no has estado en proyectos últimamente. Gracias. A ti, señorita. ¿Qué haces cuando no estás en proyectos? Normalmente, ¿qué haces? Estoy con mis hijos. Gracias. Es importante también estar con la familia, don Sergio. Gracias. Siempre. Es lo único que vale la pena. Sergio, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de verte? ¿Qué opinión te amerita todo lo que sucedió con las propiedades? ¿Qué opinión de Rubén Serra? Quizá fue un malentendido. ¿Qué pasó? No, ya todo se aclaró. Sí, de hecho. En lo que a mí respecta, lo demás no me importa. Oigan, ¿por hermanos tampoco estaban involucrados, señor? No, la gente decente no se involucra. Físicamente te habíamos involucrado en el escándalo, Sergio. Nunca más. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.